¡Oye, morena! ¡Oye, morena! ¡Oye, morena! Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Que se pasa el tiempo que poco a poco y ya se va Vive la vida, mueve el cuerpo al compás Es el de tu corazón Tu vida Llena la fe, Colón ¡Oye! Llena la fe, Colón ¡Oye, morena!